Y pues en noticias de última hora, mi querido público, Jorge Castañeda le pide a Xochitl Galvez lanzarse contra Claudia a través de una guerra sucia, pero sucia, contra Claudia Sheinbaum. Y aquí tenemos precisamente al personaje en cuestión, este señor Jorge Castañeda, que era muy liberal, dice el presidente, era muy izquierdista y ahora es el vocero de la derecha conservadora. Hay que decirlo, el video no lo podemos pasar porque tiene derechos de autor de Televisa, sin embargo, si podemos comentar lo que pasó. Estaba en una mesa, debate, y de repente al señor se le bota la canica y dice, lo que no ha hecho Xochitl Galvez es hacer una guerra sucia, al menos no como yo lo veo. ¿Cuál es la guerra sucia? Dicen, una guerra sucia, pero sucia, donde haya chismes, mentiras, y ya no en contra del presidente, pues es una figura que no vas a poder derrotar. Que ya te llevó todo el sexenio y fue un objeto inamovible. Y por otra parte tienes una candidata que sí la podemos tumbar, según el raciocinio de Jorge Castañeda. Entonces lo que tenemos que hacer es inventarle chismes, atacarla. No, pues no me digan, qué nuevo, pero ya lo están haciendo. Ahí está el hashtag, narcopresidente, narcocandidata. No les ha funcionado nada. Están locos, están dementes. En vez de estar en un programa televisivo, Albino, con mucha audiencia, lo que deberían estar haciendo es llevarlos al manicomio, Albino, ya no al psicólogo, ya no al manicomio directamente, su camisa de fuerza, porque ya están viendo moros en la cosa. Ya no es algo normal este tipo de planteamientos, porque no abonan nada al debate, Albino. Es, pues chíngatelo, como sea, pero quiebralo. Sí, muy al estilo Maquiavelo, pero muy pendejo a la hora de plantearlo. Yo lo entiendo. Sí, según quieren hablar al estilo Maquiavelo, ¿no? El príncipe, están acostumbrados. Al enemigo aplástalo hasta que ya no se pueda levantar. Y ese raciocinio neonazi, o sea, hay que decirlo. Igual, la máxima de Gales, una mentira, repetía mil veces, conviértele en verdad. Eso es lo que han intentado hacer. Desde hace seis años no les ha funcionado. La guerra sucia contra AMLO ha sido descarada y se ha desatado por parte de Latinus. Y no le han movido ni un pelo, ni una raya le han quitado a este tigre, pero aún así siguen haciéndose su chaqueta mental. Cada quien, Albino, se engaña como quiere y algo que sí me queda claro es que quieren que regrese el chayote. Mil disculpas, sigue trabajando la 4T. Por el bien de México, primero los pobres. ¿Cómo que quieren demos, pero sin cratos? Increíble, Albino. Para abordar este tema, el maestro Albino Córdoba, agradezco que compartan este video, que le den manita arriba y se suscriban. Un abrazo, como siempre, a nuestros paisanos. Te saludo con mucho gusto, Albino. Hola, Iber. Amigas, amigos, el tema de la guerra sucia está todo lo que da. Se están hablando de queriendo impulsar una campaña de miedo. La han tratado de, pues, fue los niños con cáncer, luego la policía federal, luego la falta de medicamentos. O sea, una serie de mentiras y de calumnias en la campaña de narcopresidente, narcocandidato en una maroma triple salto mortal que no les ha funcionado. Es la guerra sucia, pero sucia en serio, contra Claudia Sheinbaum. No es que yo recomiende que lo hagan, pero me parece lógico. Con investigaciones de oposición, con chismes, con todo, no lo están haciendo. Me dicen a mí que el PRI no quiere. Si no lo hace, de aquí a un par de semanas, tres semanas, ya no lo hicieron. Son las palabras de alguien que se dice politólogo y que forma parte de ese piranato. A ver, pero ya, ¿qué más mentiras pueden decir? Ahora andan con los pactos de sangre. Pues pueden pactar con el chamuco si quieren, pero la verdad es que el pueblo, ante el pueblo no tienen credibilidad. Salió tabuada que todos sus compromisos los va a firmar con sangre. Es parte de lo mismo. Y les ha funcionado, pregunto yo, ¿les ha funcionado? De acuerdo a esta misma información, a la nota que está en pantalla. Si usted ve hasta abajo, ¿cómo están los sondeos de Metrix? Entonces, Claudio Chimam tiene 61% de aceptación y Xochitl Galvez trae el 20%. Le meten 3 a 1, pero con la mano en la cintura. Y una guerra sucia, pero sucia en serio. Es que puedes todavía aspirar a algo más. O sea, todavía quieres más guerra sucia. Ahí están los números. 61%, 20%, 3 a 1. Y todavía se me hace muy arriba lo que manejan para Xochitl Galvez. A ver, brincar y del menudo así, brincando la panza. Ahora resulta que hay que cambiar las tasas de baño. Ahora resulta que hay que cobrarles a los que están en el comercio informal. O sea, una serie. Bueno, voy a ser de la Guardia Nacional con un mando civil. Quiero otra policía federal. Eso es lo que buscan. O sea, volver a los mismos conceptos que ya son fallidos, que se corrompen. Y si no se corrompen, los corrompen. O sea, son parte de una corrupción sistematizada. El gran sistema corrupto de este país es el PRIAN. No lo pueden evitar bajo ninguna circunstancia. Ah, es que quieren más guerra sucia. ¿Les parece poco la calumnia de Tim Golden? ¿Les parece poco lo del New York Times? O sea, guerra sucia. Y financiada desde países extranjeros. ¿Qué ha llevado incluso a Claudia Sheemos a decir? No metan las manos. Ni Biden, ni Trump. Más vale que no metan las manos. Porque en este país no se les va a permitir que violenten la soberanía. Sigue la misma dinámica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es que Jorge Castañeda, analista político. No, pues ese cabrón es analista político. Yo creo que tú y yo somos los próximos astronautas en viajar a Marte y ver a Alejandro. Porque, a ver, a ver, a ver, pues qué guerra sucia. Pues si se han manejado con ella desde que iniciaron. No tienen propuestas. No tienen banderas. Banderas sociales. Estoy en contra del presidente. Estoy en contra de Claudia. Y, pues, les ha ido muy mal porque todo esto se les ha revertido de tal forma que en esa reversión baja puntos. O sea, entre más le pegan al presidente, ahorita anda la aceptación por el 80% del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que pasa es que andan como gallinas descabezadas y, por una parte, se van sobre el presidente. Al presidente le hacen lo que el aire juegas. Con todas sus campañas. ¿Qué, ya van en el 15 o qué? Ese de narcopresidente, porque iban en el 11, ya deben ir como en el 15. ¿Cuánto dinero tirado a la basura? Un millón de dólares semanales para posicionar a nivel internacional ese tipo de campañas. Y lo que han dicho de la línea 12 y lo que han dicho de Claudia y que la línea 12 y que Repsamen, como si eso fuese, bueno, pues, sí entiendo que son aves de rapiña. Y que estamos en una temporada de, pues, de buitres, políticos y Jorge Castañeda enseña el cobre. Guerra sucia, sucia en serio. ¿Qué, qué, 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 qué no se han manejado con eso desde que llegaron, desde que empezaron estas, estas, estas campañas? Ha sido, ha sido, sí, una cuestión en la que nadie puede decir lo contrario. Bueno, no manejan otra cosa que no sea la descalificación, la destrucción, el destruir la imagen. Eso es lo que han quisido y siempre les va a la inversa. No les funciona nada. Se han ido sobre Claudia y Claudia hacia arriba. Se han ido sobre el presidente y el presidente termina. Y es histórico, ¿eh? Es histórico porque ningún presidente en el pasado reciente ha terminado su sexenio con niveles de aceptación tan altos. Creo que desde esto no se veía desde Lázaro Cárdenas del Río, ¿eh? O sea, estamos hablando de un hito histórico. Así es que más guerra sucia, pero sucia en serio. Pues, ¿qué crees que lo que dicen son, es una, es una realidad? Ya para comprar al Pulitzer dos veces, Tim Golden, para comprar al New York Times, no se están metiendo con cualquier cosa, se están metiendo con mucha lana. Y es pura guerra sucia. De puros supuestos, de pura insidia, de pura calumnia. De la que no mancha, pero tizna. Y el presidente, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué le han hecho? Nada. ¿Qué le van a hacer? Nada. ¿Por qué no le pueden hacer nada? Porque es un hombre que detesta las fantocherías. Detesta la paraferralia del poder, de los aviones. Todo eso lo detesta. Hombre sencillo. Hombre a carta cabal. Derecho. Sincero. Y que llegó a despertar conciencias. No, pues estos personajes viven de lo que algunas veces fueron sus grandes fantasías, ¿no? Y sus grandes beneficios. Viven de lo que robaron. Y quieren regresar a robar. Que sea más sucia la campaña. Ya no puede ser más. Ya cuando le dicen a la propia botarga o la brutarga que es narcosatánica o que es satánica. Ya, o sea, están llegando a extremos verdaderamente demenciales. Y no lo entienden. ¿Qué más suciedad pueden inventar? ¿Qué más suciedad? O sea, han dicho de todo. ¿Y les ha funcionado? No. ¿Por qué? Porque el pueblo está informado. Está despierto. A un pueblo despierto no lo engañas. A un pueblo dormido con las churronovelas, con el fútbol, con los clásicos de Telerrisa y de Azteca. Pues así estábamos con esa, en una durmancia. Hoy estamos en otro canal. Hay una revolución de conciencias, una revolución pacífica. Y por más mugrero que avienten, pues se les regresa. Es el karma. Todo lo que se avienten, se les regresa. Entre más le tiran al presidente, más crece. Entre más le tiran a Claudia, más crece. Eso se llama la ley del karma. Iber Alejandro. Así es, Albino. Estos sinvergüenzas creyeron que con esas declaraciones iban a causar revuelo. No, todo lo contrario. Causar un revuelo porque claramente Claudia Sheinbaum está arrasando y en estos comicios lo va a hacer de manera avasalladora. No hay un escenario donde ellos salgan victoriosos. Aparte, traen a sus voceros, a sus representantes de la guerra sucia, desde España, dice el presidente. ¿Qué no fue a presentarse con Vargas Llosa la señora Xochitl Galvez? Van a España. Traen a extranjeros. ¿De qué están hablando? Si la guerra sucia ya estaba ahí. No es una guerra sucia lo del metro. Entonces, ¿eso qué es? Lo del metro no es guerra sucia. No, imagínate. Lo que no quieren aceptar, Albino, es que ya echaron toda la carne al asador. Es que aún y con todos los hierros que puedas decir de Claudia, aún y con eso, la gente no quiere. No quiere saber nada del prianato y eso es muy evidente. ¿Por qué? Por cosas como estas. Porque la guerra sucia les beneficiaba o hacía efecto porque solamente había un emisor, la caja idiotizadora. También eso hay que entenderlo. La diversidad de medios alternativos para informarte ha hecho que estas guerras sucias le hagan al presidente lo que el viento al Juárez. Y con toda la censura de YouTube, Albino, con toda la censura de TikTok, aún así, Albino, hay muchas formas de informarse. Hay demasiadas formas. Ya no es el periódico, ¿no? Que cuánto, cuántas tiras tenía el Reforma, cuánto vendía el Universal, ¿no? Hoy se mide con números. Y bueno, como se han ido renovando las tecnologías, ellos no logran captar una audiencia, sino que lo que hicieron fue comprar bots descarados. ¿Qué no es guerra sucia apostarle un millón de dólares semanales para una campaña contra Claudia? A ver, ¿entonces qué estaban haciendo? Yo creí que ya era la guerra sucia. No, hice una más sucia. No, tranquilo, anda deschavetado, Jorge Castañeda. Me queda muy claro, Albino. Pierden la paciencia y se ven sumamente desesperados ante la gran realidad que vive el país. Lo vamos a ver el 2 de junio. No falta mucho. Y veremos, ¿no? Vamos a ver. Y veremos.